La Expo Textil es la principal feria de la micro y pequeña empresa en nuestro país y una de las más importantes en el rubro textil. Es una feria en la cual se reúnen productores de la micro y pequeña empresa, básicamente cruceños, pero del resto del país, con unas características muy importantes. Uno, participan con marca propia. Los productores que participan en la Expo Textil tienen sus propias marcas y tienen sus propios diseños. Esa es una cualidad fundamental en el marco de la estrategia que se está desarrollando junto con el sector textilero de Santa Cruz para su posicionamiento en el mercado interno. La Expo Textil es una feria que además articula proveedores de maquinaria, proveedores de materia prima, proveedores de software, además de los propios productores y obviamente al público en general. Y es una excelente oportunidad para conocer lo que están haciendo nuestros productores en materia del rubro textil. La Expo Textil, que se va a realizar nuevamente en el campo ferial de la Expo Cruz, en el pabellón Brasil, en Santa Cruz, va a tener entrada libre y están invitados todas las personas que deseen conocer. Es probablemente el evento ferial más importante de la microempresa en todo el año. Bueno, sí, invitarles cordialmente a la Expo de Santa Cruz. Esta feria textil es exclusivamente sector textil, ya que Santa Cruz está considerado como el departamento de moda, el departamento donde se crea moda, ya no se copia solamente como a anteriores años, que se lo hacía copiar marcas. Hoy en día se crea moda, es la capital de moda. Ahí van a poder observar productos netamente bolivianos. El único requisito que se requiere para participar en la feria es, hecho en Bolivia, industria nacional y marca propia.